El Apocalipsis, el libro menos leído y el menos predicado de todos. Sin embargo, es el más actual. El Apocalipsis, el libro menos leído y leído y leído y leído y leído y leído. Pues este libro encierra la clave para comprender nuestra historia, nuestro presente y nuestro futuro. Jesús dio al apóstol Juan la revelación del fin de los tiempos, junto con lo que acontecería antes de su regreso. Los siete sellos, las siete trompetas y las siete copas de la ira de Dios. Tales juicios sobre toda la humanidad. Los juicios finales del periodo de tribulación serán los juicios de Dios más severos que la humanidad haya visto. Muchos se hacen la pregunta, si Dios es amor, entonces, ¿por qué trae tanta destrucción sobre el mundo y las personas? Bueno, es muy simple. Dios no solo es amor. Él es justo y misericordioso. Sin embargo, previo a los juicios, se manifestó la gracia por medio de Jesús. Y solo a través de Cristo podemos ser salvos de la condenación eterna, y del juicio y la ira de Dios. Por lo que aquellos que hemos creído en Jesús, como nuestro Señor y Salvador, seremos arrebatados junto con la iglesia. Y estos juicios serán sobre la humanidad incrédula. Las siete copas están escritas en Apocalipsis capítulo 16, donde se les llama específicamente las siete copas de la ira de Dios. Bajo la influencia del anticristo, la maldad del hombre alcanza su punto más alto, y se encuentra con la ira de Dios contra el pecado. Los juicios de las siete copas inician con la séptima trompeta. La primer copa Los primeros ángeles derraman la primer copa, sobre la tierra. Vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia, y que adoraban su imagen. Esta plaga, está dirigida a los que siguen, y le son leales al anticristo. Los santos de la tribulación, no se verán afectados por estas úlceras. La segunda copa La segunda copa se vierte en el mar, convirtiendo el agua en sangre como de muerto, y murió todo ser viviente que había en el mar. Un tercio de la vida marina, ya había muerto al sonar la segunda trompeta. Una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar. Y murió la tercera parte de los seres vivientes, que estaban en el mar. Y la tercera parte de las naves, fue destruida. Y ahora, el resto de la vida marina, ha desaparecido. No queda nada. Los océanos, están muertos. La tercera copa Cuando se derrama la tercera copa, los ríos y los manantiles de agua dulce, también se convierten en sangre. El tercer ángel, derramó su copa sobre los ríos, y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Vemos, que Dios empieza a eliminar las fuentes de alimentación, y agua potable. El ángel a cargo del agua dice, Justo eres tú, oh Señor, el que eres, y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos, y de los profetas, también tú, les has dado a beber sangre, pues lo merecen. El altar en el cielo, responde, Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios, son verdaderos y justos. La cuarta copa El cuarto ángel, derrama su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres, se quemaron con el gran calor. Lo más sorprendente, es que en lugar de arrepentirse de su pecado, los habitantes de la tierra, malvados, blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Bueno, vemos como la influencia del anticristo, mantendrá cegada a las personas, a tal grado, que no habrá arrepentimiento de sus actos, ni mucho menos, respeto hacia Dios. La quinta copa La quinta, de las siete copas, hace que el reino de la bestia, se sumerja en una gran oscuridad. El dolor y el sufrimiento de los malvados se intensifican, de modo que la gente, se morderá la lengua en agonía. Pero aún así, los seguidores del anticristo, no se arrepintieron de sus obras, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores, y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. La sexta copa El sexto ángel derrama su copa del juicio, sobre el río Eufrates. Este río, se seca como preparación para que los reyes de oriente, se encaminen, a su propia destrucción. El apóstol Juan ve a tres espíritus inmundos, que eran como ranas saliendo de las bocas de Satanás, el anticristo y el falso profeta. Estos demonios hacen milagros, y engañan a todos los reyes de la tierra, reuniéndolos para la batalla final en el Día del Señor. La batalla que se librará entre las fuerzas demoníacas del anticristo y nuestro Señor Jesús, en lo que se conoce como el Armagedón. La séptima copa La última copa se vacía en la atmósfera. Una fuerte voz en el cielo dice, ¡Hecho está! Esta copa produce relámpagos y un terremoto tan fuerte, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Jerusalén se divide en tres partes, y las ciudades del mundo se derrumban, las islas se inundan, y las montañas desaparecen. Cayeron grandes granizos sobre la gente, parecían rocas, pues pesaban más de 40 kilos. Los que estaban siendo juzgados blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Uno de los ángeles de los siete juicios le muestra a Juan el destino de Babilonia la Grande, mientras Dios toma venganza de la sangre de los profetas, y de los santos, y de todos los que han sido muertos en la tierra. El mundo llora en la caída de Babilonia, pero el cielo se alegra. Jesucristo regresa entonces en gloria, para derrotar a los ejércitos del anticristo en el Armagedón, y para establecer su reino en la tierra. Cada juicio sobre la humanidad tiene un propósito fijo, convencer a la humanidad de que su rebelión es totalmente inútil, y alentarla a arrepentirse. De esta manera, los juicios se asemejan a las diez plagas de Egipto, y como las diez plagas, estos juicios no logran su intención. La negativa de la gente a arrepentirse, hace necesario el juicio final contra la fuente de todo mal. Si te ha gustado, apóyame dejando tu valioso like y compartiendo este video, para llegar a más personas. Déjame tu opinión o tus dudas en la caja de comentarios, te estaré respondiendo. Suscríbete, si aún no lo has hecho, y no olvides activar la campanita de notificaciones, para ser de los primeros en enterarte cuando suba mis próximos videos. Date una vuelta por mi canal, ahí encontrarás más videos sobre el apocalipsis bíblico. Yo soy Tony, y nos vemos hasta el próximo video. Que Dios te bendiga.